Vamos a tener la mejor boda del mundo. Yo voy muy bien con la organización. Me van a sorprender. Tú también. Oye, el Guillén. No sé, está como bien misterioso. Mamá, mamá, ¿sabe cómo me puedes hacer esto? ¿Pusieron qué? ¿Confías en mí, sí o no? Vea. Sí, 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 nos casamos. Sí, mi amor.